Y, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Nome Dolores, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3 En el día que me habíais propuesto, no me quedó muy claro en el comentario que pone Iron Man, Hulk y Thor No sé si es guía individual o guía en equipo Si es en equipo, el único que se me ocurre un pelín por estadísticas es Hulk, Thor, Iron Man y la avispa Vengadores originales, pero que no estoy para nada conforme con este equipo He intentado mil variantes y fijaros que me lo ponéis fácil porque solo son tres personajes y solo es elegir el cuarto Pero tienen tan malas combinaciones, sí que dentro del juego, Iron Man es la caña Hulk es la caña para mí de los mejores tanques, Thor es muy bueno Y sí que es un equipo bastante potente, pero sí que tiene muy malas sinergias, o sea, muy mala bonificación en equipo Es cierto que vamos potenciados en varios factores, pero por ejemplo, a Hulk ninguno de los cuatro factores nos viene bien A Iron Man y a la avispa podríamos aprovecharle un poquito lo que tiene A Thor podríamos aprovecharle un poquito, pero tiene muy mala sinergia, o sea, es que vamos a ver Fijaros que Por ejemplo, personajes como Hulk que va a fuerza y a vida, ¿vale? Lo que menos tenemos es un 2% en fuerza y no tenemos nada por ciento en vida Por ejemplo, a Thor, que como veis, en especial le viene bien porque tiene bastante buen especial Pero, nada más, o sea, para eso yo creo que nos va a hacer el mismo efecto que Iron Man Y Iron Man yo creo que va bastante mejor, bastante machetado en general Independientemente, olvidaros de los ISOs que están colocados Hablemos de las estadísticas básicas, porque no podemos comparar un 107 con un 300, ¿vale? Pero hablando de estadísticas básicas Nosotros daros cuenta de que toda la bonificación del grupo es porcentual Es decir, no es lo mismo el porcentaje del 40.000 de vida, por ejemplo, que tiene casi Iron Man A los 30.000 de vida que tiene Thor, ¿vale? Porque son 200 niveles casi de diferencia Y hay subidas por el camino De hecho, vamos a ver si lo podemos subir un poco Y vais a ver la subida que hay incrementada ¿Vale? Venga, va, 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 voy a gastarme todos los cubitos en Thor Fijaros que en 10 niveles ha subido casi 1.000 de vida Simplemente haciendo, haciendo un poquito de tal Y el porcentaje ha subido a casi 5.000 de vida a mayores No me parece de los mejores equipos ni de los peores Pero viendo lo que vamos a ver, ¿qué hemos jugado siempre? Vamos a jugar una pesadilla Vamos a jugar una pescadilla que se mueve la cola Aquí mismo ¿Vale? Para que probéis un poco El equipo me gusta Porque de hecho ya habéis visto que a Hulk lo tengo subido A Iron Man lo tengo subido A la vispa lo he estado subiendo Porque me parece muy divertida de jugar Sí que es eso que Hablemos de otra cosa importante en el juego Y es la diversión que nos ofrece Porque los personajes nos den una variedad Dentro del juego De ataques, de movimientos, de sinergias Vamos, lo que es que un personaje te haga totalmente distinto a otro No es como por ejemplo poner un Hulk Un la cosa Y cuatro tanques Un coloso Por ejemplo, ¿vale? Es el primer ejemplo que me ve en la cabeza Pero Tenéis que dar cuenta de eso Lo que tenemos que buscar a la hora de Uy vaya, aquí iba a pegar a Venom A la hora de crear un equipo Ya no solo las estadísticas Sino También nuestras propias preferencias personales Es decir Obvio que yo por ejemplo Siempre me gustará más hacer un equipo En base a Hulk Que por ejemplo Como en base a la vispa Porque Hulk es mi personaje favorito Lo que pasa es que yo Sí que he estado un poco menos influenciado En este juego Como nos pasará alguno En sentido a He visto personajes que están manchetados Por ejemplo Si me das a elegir entre Hulk y Fenix Me voy a quedar con Fenix Obviamente Y es una cosa que también Tenemos que tener en cuenta Ya no solo que nuestro personaje Favorito nos guste Sino que funcione bien en el juego Y Que nos de eso Pues una jugabilidad Entretenida ¿Sabes? O sea Es que ir con todos En plan Igual Es un poco Así que por ejemplo En este equipo Es que no sé a quien llevaría a romper A romper defensas Macho Porque hay muy poco Muy poco físico Que es lo que nos hace Que la defensa se rompa Uf Es que Mira que es fácil Cuando me ponéis tres personajes Y solo tengo que elegir uno Pues Pensar que la vispa Es el menos malo Y mira que Ya os lo digo Me encanta un montón El gameplay de la vispa En plan Muy loco No sé si a vosotros os gusta también Pero ya os digo Pensé Pensé que me iba a ser Mucho más sencillo Y al final Se me ha complicado más la vida Cuando solo tengo que elegir Un personaje Que cuando me elegís Un personaje Y Tengo que elegir El resto del equipo Buah No me acuerdo Como era esta combinación Vale Aquí no era Ah bueno Aquí si era Porque aquí Ahora puedo entrar por aquí Ah bueno Ya ha pasado ¿No? Vale Ya hemos pasado Mira que la vispa Me gusta Lo que tiene Tiene algunos ataques Que es que son Super divertidísimos A ver Donde estaba Cual era El que tiraba cosas Espérate a ver Que me acuerdo Uy El que tiraba cosas Ahí lo tenemos Ese Ese ataque es buenísimo Pero es que Si os fijáis Tengo el mismo El problema De siempre De que muchas veces Os pasa Hay personajes Que son A melee Que son los que Nos rompen La resistencia Estos personajes No nos tenían Que durar Los dos golpes Que estamos dando Para abrir La resistencia De un personaje Vale Es que Lo busques Como lo busques Porque por ejemplo Iron Man Pega unas tortas Como panes Iron Man Es muy buen Personaje Aéreas A mi me encanta A mi me encanta Iron Man Si que es cierto Que mucha gente El que más le gusta Es Star Lord Pero yo personalmente El que más me gusta En sentido Áreas Es Iron Man No me digáis Por qué Porque fijaros Que Star Lord La verdad es que También está muy chetado Pero No sé Yo tengo mi Encanto Tengo mi encanto Por Iron Man Yo soy Iron Man Bueno Espérate Espérate Que pillamos ahora Como los tontos Pero sin el como Con estos pringados Es que Os digo Es que Me molesta muchísimo Que no sea Tan eficiente Como otros Ya os vuelvo A repetir No es mal equipo Ojo No me interpretéis mal Pero no No me ofrecen Lo que yo busco En un equipo Competente Y es que Por muchas combinaciones Que he pensado Pensando Únicamente En las estadísticas Esta es la mejor combinación Porque si no Otra opción Sería muy buena En este equipo Quitara a Thor Por ejemplo Y meter a Wolverine O quitar a la avispa Y meter a Wolverine O sea Es un plan como queráis Porque francamente Os da un poquito Lo mismo uno Con respecto Que el otro Y es que Es lo que os digo No es mal equipo No me interpretéis mal Todas las palabras Porque es que El equipo es bueno El equipo en si Funciona Pero Yo no lo habría Hecho así En el sentido de No queda más remedio Compañeros O sea Dentro de lo que es Tres personajes Los que me vais a elegir Y siendo yo El cuarto El que elijo Pues esto es lo que hay Compañeros No No puedo hacer otra cosa Si juegos así Es lo que hay Yo no lo he inventado Si lo hubiera inventado Hulk sería mejor del juego En vez de Fenix Mira fijar Este ataque Me parece Una burrada Y si que es cierto Que a lo mejor Si que lo podríamos llevar Porque Rompe bastante bien Guardia Pero a ver No es un ataque Destinado a romper Guardia Si que tiene Una probabilidad elevada Y es que Iron Man Me parece Un pepino Además es que La última O sea La última Coronaria Brutal Yo sinceramente No sé Los defensores De Star Lord Que opináis De este ataque De Iron Man Pero es que A mi me parece Que estos son Los compañeros Me he calentado Los he puesto A pegar De todas maneras Voy a interpretar Que la pregunta En comentarios Fue Una vía individual Lo cual Pues la de Hulk Ya está O sea Si mal no me equivoco La vía individual De Hulk Está Me faltaría La de Thor Y la de Iron Man O la de Iron Man No sé si la tengo Tendría que revisar Bien el canal Uy Vamos Sáltatelo Por favor Me ha acabado La campaña 19 millones de veces No hace falta Que me la respite Bueno A lo mejor Es que me gustaría Ahora jugarla Pero si hubiera Alguna dificultad Todavía más Con alguna recompensa Bueno Me faltan cosas Por desbloquear Ojo Que yo no sé Por qué hay Algunas recompensas Que están bloqueadas Bueno A ver Que sepáis Que toda esta rotura Ha sido por Por lo que ha explotado Por el camino Ojito Que pillo Es que yo creo Todo esto Cambiaría Si pudiera ser Solo con dos Con dos distintos De estos Si que a lo mejor Cambiaba todo el equipo Porque si que hay Alguna combinación Muy interesante De hecho A Hulk Lo llevo En mi equipo Principal Ya sabéis Que en el reto Que hice antaño Hulk fue Fue el principal El principal Personaje Que me dio El reto Vale Que me metió En el top 10 Del mundo Fue Hulk El que me tanqueó Todo Fue Hulk El que me consiguió Resistir Muchas veces El daño Para que no me Eliminaran A los personajes Y también Fue Lobendo Lobendo Con sus roturas De Roturas físicas De Saldoda Me saldrá Con sus roturas De armadura De resistencia Perdón Fue también Bastante fundamental Pero ya te digo Mi parte El 99% Del equipo Fue para mi Hulk Y mira que llevaba Buen equipo De aquellas Venga vamos compañeros Queremos jugar Un poquito más Queremos jugar Un poquito más Un poquito más No sé Espero que por lo menos Me digáis Que os parece El equipo Ya os digo Me ha parecido Más complicado Hacerlo Con un solo Personaje vacío En el equipo Es decir Tres personajes Y elegir yo el cuarto Porque hay Bastantes Sinergias Malísimas De hecho Esta es una Sinergia bastante mala Porque solo coinciden En cuatro aspectos Así que Potencias mucho Uno de los cuatro Pero uno de los cuatro Que casi Se usa un mínimo ¿Vale? O sea Si me dices Que te sube Pues yo que sé Es que yo valoro Mucho el trabajo De un tanque En el equipo Aparte de un tanque Uno físico Porque Luego el daño Lo metéis a mayores Espérate Que no veo Estoy pegando al enemigo Creo Si, si, si Doctor Pues madre Con la que estás pillando Ahora lo vemos Valoro mucho El tanque Y el Y el que rompe armaduras Rompe resistencias Por el sentido ese El daño lo metes Una vez estuneado Pero necesitas llegar A ese estuneo Para Vamos a volver Al Al menú Necesitas ese estuneo Para que se le meta Un daño incrementado Y con este equipo No lo tengo Al cien por cien ¿Vale? Ya os vuelvo a repetir Y sé que me estoy poniendo pesado Pero no es mal equipo Os lo recomendaría Probar Como todos los equipos Que hay O sea La verdad es que En el fondo Aunque yo haga las guías Y tal y cual Siempre vosotros Tenéis que acabar probando Y siempre vosotros Tendréis la última palabra Porque a lo mejor Lo que para mí no me gusta Para vosotros Le hacéis un cambio Y os parece algo Muy apropiado Pero bueno Es lo grandioso Que tienen Este tipo de juegos Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tendréis un amigo Muy, muy guay Y digas Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente A Curpenur